El trabajo ya viene siendo para mantenerlo o lograr objetivos Tiene que haber constancia, perseverancia, disciplina, disciplina por sobre todas las cosas Porque fácilmente podría quedar obsoleto por el mismo plot, por la misma tecnología Pero yo creo que el hecho de que uno sea constante, perseverante, disciplinado Eso me va a permitir estar vigente El cartel que cambia en la esquina de Blanco dice Los letreros se resisten a desaparecer, y yo también Y eso va a depender de cómo te enfoques en la vida o cómo te presentes en la vida Porque el sistema no te va nunca, te va a respaldar, nunca te va a apoyar Te va a entregar herramientas pero a un costo muy elevado Y que ese costo por lo general de ser tan elevado Después termina siendo como un esclavo de ese costo Entonces yo hoy en día lucho y me esfuerzo por la independencia Gracias por ver el video Me formé así en el Diario Vivir y en la calle Cuanto más ustedes que tienen un poco de formación Gran parte de la experiencia está en el Diario Vivir Porque en la formación es algo técnico o algo teórico Pero la práctica o la realidad es muy diferente Así que hay un pequeño corte y se lleva a tocar Y tú vas con el corte y romana hambre Y el pegado de lo... ...no Qué rico La mordona para poder hacer un pequeño corte La mejor forma es lo que se hace El corte y la mano para poder hacer un pequeño corte Es un pequeño corte y limpio En la serie de la bordo No ¡Gracias!